Aparte inteligente, capaz, si es guapo, no le ayude, pues qué bueno, qué bueno para su esposo. ¿Pero cuáles son los méritos que le han llevado? Capacidad, capacidad. No te pierdas ni tener felicidad. No le hace, ¿sabe cuántos hay ahí que no han ido ni a la escuela? Mejor ni le digo, sí tiene experiencia. Pero miren, es la verdad, yo sí creo en ella. Le vengo a decir a la gente, estamos en otra cosa, pero yo sí creo en ella. Pues de quién van a los de Jalisco, a todos los de Jalisco, a los de Jalisco, pero Neylin es una mujer tigra y es una mujer trabajadora y les va a dar la sorpresa. Está empezando, tiene 15 días. Pero no es eso caer en las mismas prácticas del PRI y del PAN que tantos habían criticado. No sé, es una pregunta. No, no, porque es una mujer limpia. ¿O cuáles fueron los méritos que vieron? Honestidad, capacidad e inteligencia. ¿Y cuáles son las expectativas? Que va a crecer mucho y va a ser una muy buena política. ¿Cuáles son los temas que podría defender, por ejemplo, o que va a banderar? Tener género, juventud, honestidad, combate a la corrupción, fortalecimiento a los municipios, fortalecimiento al federalismo, apoyo a sus estados, a sus municipios. Por eso, lo hemos platicado. Y van a ver, denle oportunidad. Les va a dar una sorpresa. Gracias. 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 Gracias.